Pues sí, bueno, vámonos con la sección del invitado porque hoy, hoy, el sí es la entrevista porque hoy viene un invitado muy especial y es Yair Lozoya, pelotero juarense, lanzador del equipo de los Diálogos Rojos de México, que le damos la bienvenida, Yair. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos aquí, en el estudio. Este, ya decía, tenía como un año y fracción que no lo veía, tenía mucho, ya nada más platicaba él por WhatsApp. ¿Se ha parecido de chiquito? No, no, no tanto, pero, este, hace mucho que no lo veía cuando venía aquí a Juárez y le dije, pues por WhatsApp nada más. ¿Me regaló una entrevista? Me regaló una entrevista, sí, todo por WhatsApp, unas entrevistas y ya, aceptó y vino para acá. ¿Y aquí está? Yo sé que tiene sus giras artísticas, el lunes fue a una entrevista, el mar, decía, a ver. Ya nos tocaba. Ya nos tocaba, le dije, te hay que agarrar un numerito. Llegas a tu casa, Ciudad Juárez, ¿cómo te sientes? Muy contento de estar aquí otra vez en la ciudad, de estar con mi familia, de estar con la gente que me vio crecer, compartir muchos momentos con mis amistades y, como te digo, con mi familia. Perfecto, pues bueno, vienes de tener participación en la Liga Mexicana de Béisbol, con los Día Los Rojos de México. Yo recuerdo que, también Carolina, si tú recuerdas esa entrevista que le hicimos por la vía telefónica, ese partido contra los Toros de Tijuana, que platicábamos de que, ¿cómo te va? Y, no, muy bien, muy padre, pierde un 7 por 6. Hablamos con todo. 7 por 6. ¿Cómo es este partidito contra los Toros de Tijuana? No, la verdad, fue algo muy inesperado, tanto para la gente como para nosotros. Nosotros sabíamos que Tijuana era un equipo con gente de mucha experiencia, pero nosotros sabíamos que teníamos mejor equipo, pero es béisbol y nunca sabes lo que va a pasar. Toda la temporada estuvimos de líderes, éramos el mejor equipo. Toda la temporada duramos en primer lugar, éramos los favoritos para ser campeones otra vez, para defender el campeonato, pero no se dieron las cosas y hay que darle vuelta a la página y olvidar esto rápido y seguir adelante. ¿Qué crees que le faltó al equipo los diálogos, ya que, como bien lo mencionas, eran los campeones, actual campeones, si fueron a un séptimo partido, que también todas esas series se fueron a un séptimo partido? La liga es complicada, ¿no? Yo pienso que el equipo tomó como que se presionó porque no pensábamos que fuéramos y no están al séptimo juego. Todas las series de todas las zonas se fueron al séptimo juego, la cual nunca había pasado. Es el primer año que pasa en la historia de la liga mexicana que todos se van a un séptimo juego y, como lo acabas de comentar, eso quiere decir que la liga ha estado muy competitiva. Los jugadores que han llegado están trabajando, están haciendo el trabajo durante el juego, se están poniendo para ayudar al equipo. Yair, sí, me comentaba Eduardo, llegó y me dijo, está pasando algo histórico, claro, todos se fueron al séptimo juego, ¿te acuerdas? Sí, así es, así es. Es que los que nos gusta el béisbol sabemos, ¿eh? Yo no sabía, la verdad, yo no sabía que era la primera vez que todas las series iban al séptimo juego y hasta uno siente la adrenalina. Porque formas parte de la historia. Ajá, sí, porque uno está ahí, o sea, uno va a aparecer en el libro, ¿no? Que en el roster del equipo de Aros de 2015. Claro. Este equipo se fue al séptimo juego. Para todos, todos los equipos y hasta a uno le da gusto saber que la liga esté subiendo de nivel. Yair, ya analizando después de unos días de descanso, ¿el triunfo de Tijuana fue más por lo que hizo el equipo o por lo que dejaron de hacer ustedes? Fue por lo que el equipo, por lo que hizo el equipo. Los tres juegos en Tijuana, el equipo jugó muy diferente. Nuestros bateadores que toda la temporada tuvieron su opinión en base, que era nuestro primer bate y segundo bate, en Tijuana no tuvieron oportunidad de envasarse. Claro, le doy el crédito a los pitchers de Tijuana, pitchers con mucha experiencia, pitchers que tienen años en la liga y por algo están ahí. Y yo digo que el juego que ganamos fue porque el equipo se puso para ganar y trabajó y analizó los juegos y los pitchers. ¿Cómo te fue durante la temporada y también porque tuviste participación en este playoff contra los toros? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron tus numeritos? En la temporada estuve de abridor. Empecé dos semanas de relevo al inicio de la temporada. Después empecé de abridor. Gané dos juegos de relevo y los demás, los demás, los seis más gané de abridor. Perdí tres partidos y mis números fueron la efectividad en carreras limpias fue 4-32 con 40, 41 ponches. Las bases no recuerdo, pero sí estuve muy buena temporada. Tuve más oportunidad que el año pasado. El año pasado no tuve tanta oportunidad de ganar juegos. El año pasado tuve más oportunidad en los playoff. Tiré tres entradas, incluso gané un juego, el tercer juego de la final de la Serie El Rey contra Pericos de Puebla. Y ahora hasta estos playoff no tuve mucha actividad. Tuve una entrada nomás en el sexto juego contra Tijuana cuando el juego iba muy abierto, que íbamos como 13 o 14 o 12 ganando. Ok, entonces fue algo diferente lo que viste el año pasado a este. ¿Cómo? Bueno, yo te preguntaba hace mucho tiempo referente a la afición, ¿no? ¿Cómo ves la afición de allá, del Fraynano, de allá de la gente allá de México? ¿Si hay mucho apoyo? ¿Cómo lo has visto tú? Porque tú has participado tanto en la Liga Mexicana como en la del Pacífico y en la del Estatal. Ahora me gustó esta temporada en el Estadio Nuevo. ¿Cómo está? ¿Está bonito? Está bueno, está chiquito. Yo me pongo del lado de la afición. A mí, cuando yo era aficionado a los indios, me gustaba ir al estadio y tener más contacto con los jugadores, sentir el partido, sentir las jugadas, sentir la presión, sentir los nervios. Y es lo que me gusta de este estadio, que está más chiquito y tiene más contacto con los jugadores, que ahora estoy como jugador y me gusta convivir con la gente a mí. Y la afición muy buena está con nosotros. Ahora, como te digo, toda la temporada estuvimos de líderes y la gente iba al estadio, iba a apoyar y saliendo. Todo el mundo nos apoyaba, nos saludaba. O sea, muy padre, la verdad. Muy padre la afición ahí en México. ¿Cómo la ves, Carolina? No, 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 qué miedo. Una trayectoria grandísima. ¿Cuántos años tienes ya dentro del béisbol? Desde los tres años. Desde los tres años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22. ¿Estás de la misma edad, sí? Sí, sí, sí. Todos somos de la misma edad, Carolina. Claro, claro. Y bueno, y que con ello pues sales ya de, bueno, se termina la temporada, vuelves el próximo año. ¿Cómo está con el equipo Los Diablos Rojos? Ahorita Diablos tiene equipo de sucursal de invierno. Igual va a estar ahí en México. Es una sucursal de puros jóvenes que van a prepararse. Los jugadores que pertenecen a Diablos, que no queden en el equipo de la Liga del Pacífico, en los diferentes equipos, van y reportan a México. No recuerdo si nomás va a ser en México o en otra ciudad, que es una sucursal de desarrollo, que le llaman. Ok. Y yo voy a estar en Mexicali, voy a pretemporada y yo voy con todas las ganas de ganarme un puesto, como cada pretemporada con Diablos o con Mexicali yo voy a ganarme un puesto. Y así, ya que decías lo que él quiera, si no, pues voy a México con la sucursal y estoy todo invierno ahí y ya regresa hasta el siguiente año a pretemporada con Diablos otra vez. Perfecto. Vamos a ir en una pausa comercial. ¿Te parece si seguimos platicando acerca de Red Wall? ¿Te parece? Para platicar acerca de los... Porque va a las Águilas de Mexicali y porque también va al Paso, Texas, ¿eh? Porque tiene, si tú recuerdas, en el Southwest University Park y al lado del estatal, ¿eh? ¿Ya regalaste tu boletito? No, después te lo digo. Vamos a ir en una pausa y regresamos. Y seguimos con Jair Lozoya platicando acerca del béisbol. Jair, pues bueno, sales de los Diablos, bueno, se te acaba la temporada y vas a las Águilas de Mexicali. Sí, ahora me toca la temporada de Liga del Pacífico. El 9 de septiembre tengo que reportar a Mexicali. El 10 empezamos los entrenamientos, vamos a estar aproximadamente dos semanas ahí en Mexicali y vamos a tener ya las giras de los partidos de preparación que es en Arizona y en diferentes partes de ahí de Arizona. Vamos a ir a Las Vegas y vamos a ir por el Paso. O sea que vas a andar en Las Vegas ahí apostando un rato. Apostando los guantes y los espacios. Y el Paso, Texas que va a ser partidos el 25 y 26 de septiembre en el Estadio Southwest University Park donde juegan los chihuahuas de El Paso. Y pues bueno, vienes una vez más, bueno, a la frontera. ¿Y cómo te sientes? Todo bien, muy bien. Me siento muy contento porque voy a estar aquí ahora no de vacaciones. Ahora voy a estar en preparación, en práctica y ahí vamos a estar saludando a la gente que se acerca. Y que también pues eso es un factor muy padre, ¿no? Porque vas a la frontera con tu gente acá en Juárez, tu familia, tu papá, tu hermano, las groupies. Todos van a estar ahí. Toda la gente va a estar ahí. Eduardo Venegas va a ir a su estén. Sí, yo le dije hace un año y medio que lo vi. Le dije, cuando vas a jugar allá te voy a ir a ver. Y sí, ¿no? Si no, pregúntale. Pues le acaban de poner ayer, tú tienes un año, hace un año. Así te da, Eduardo, no te preocupes. No, no, es que yo platico con él por WhatsApp. De seguro ya te bloqueó ahí, estoy resumiendo que es amigo de WhatsApp. Oye, y por otra parte se menciona que puede venir un equipo de la Liga Mexicana a jugar. Se mencionaba que los Pericos de Puebla, también Tabasco, ahí está como que viendo a ver si sale o no sale. ¿Crees que le ayudaría o cómo ves esa posibilidad de que vengan de la Liga Mexicana? La verdad, a mí me gustaría mucho que hubiera equipo de Liga Mexicana y no porque yo sea de aquí y porque tengo mi familia aquí, sino que yo siento que a esta ciudad le falta más deporte, un deporte profesional para que la gente disfrute los momentos esos deportivos y para que vean que Ciudad Juárez tiene todo para tener un equipo profesional. ¿Cómo la ves, Carolina? Muy interesante. Y ya que mencionas eso, si tuvieses la oportunidad de jugar en un equipo de la Liga Mexicana en el béisbol aquí en Ciudad Juárez, ¿sí te vendrías? Por una parte sí, por otra parte no. La parte sí porque voy a estar aquí con mi familia, voy a estar con la gente que me vio crecer, que jugó conmigo en las ligas pequeñas y ahora me están viendo como profesional. Pero salir de Diablos no me gustaría porque es un equipo con mucho prestigio, equipo donde te exigen muchas cosas, te exigen disciplina, te exigen entrenamientos, muchas cosas te exigen. Y es lo que me ha ayudado a mí a hacer lo que soy ahorita, a hacer donde estoy, me han dado la oportunidad, me han dado la oportunidad de estar en ese equipo, de darme la confianza en situaciones de juegos importantes. Y la verdad no me gustaría salir a mí de Diablos. Estoy de acuerdo contigo a lo que mencionas, ¿no? Los Diablos tienen su historia, han pasado buenos peloteros, es un equipo ícono de nuestro país. Entonces, como que salir, a lo mejor, pues bueno, ¿qué dices? Bien, a lo mejor viene un equipo bueno acá a Juárez, nos proyectamos mucho, pero creo que el equipo de los Diablos marca más, ¿no? Por lo que es Diablos. Sí, claro, Diablos es un equipo, como te digo, de mucho prestigio. Que no cualquiera. No cualquiera puede jugar con ese equipo. Aparte que es una organización que tiene muchos contactos con buscadores de Estados Unidos, que te pueden dar una oportunidad de ir a entrenamientos a Estados Unidos, ir a jugar unas ligas, a que te desarrolles ya si tú haces el trabajo o vas con la actitud de quedarte allá, tienes una oportunidad de estar allá. Ahora el mexicano, el cerrador este, Cañoncito Osuna. Osuna, de los Blue Jays. De los Blue Jays, con 20 años y ya cerrador de ese equipo, de un equipo de Grandes Ligas, la verdad no cualquiera. Y él empezó en esta, en la organización de los Diablos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Ves lejano, cercano, de que a lo mejor un equipo de Estados Unidos, de las Grandes Ligas, te pueda ver? Igual, como dices, el Cañoncito Osuna, que está ahorita con los lejos de Toronto, va en primer, bueno, en el líder de su división, arriba de los Yankees. Pues, este sí, yo sé, a mí tampoco me gusta eso, pero ¿ves lejano, cercano a eso? Claro que sí, como todo, como todo jugador, como todo niño que juega a béisbol, que es un sueño jugar, jugar Grandes Ligas. Y mi sueño, todavía sigue, todavía estoy luchando por ese sueño. Siento que todavía tengo mucha oportunidad de ganar una oportunidad allá en Estados Unidos. Perfecto. ¿Tenemos una llamada, compañero Cañoncito? Sí, tenemos una llamada, a ver, a lo mejor la gente ahí, va a ser tu papá, que no le dices permiso. Pero bueno, tenemos una llamada, Cañoncito, ¿estamos listos? Perfecto. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, ¿nos escucha? Sí. ¿Nos escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chavalones? ¿Lo escuchas? Bueno, vamos a, él va a dejarlo este, para dejarlo, perfecto, ahí tenemos. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Hernández, chavalones, ¿cómo están? ¿Qué pasó, señor Hernández? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? No, pues, nomás pasa a visitar a Lozoya y decirle lo mejor y que si el próximo año ya se vaya al draft de las Ligas Mayores, ya lo quiero ver en las Ligas Mayores. Ahí está, ¿qué opinas acerca de esto, Jair? Bueno, ahí vamos a estar luchando para llegar muy pronto, antes de lo deseado, estar jugando ya y muchas gracias por sus deseos y por el apoyo y estar al pendiente ahí de todo. Sí, le deseo lo mejor y que buena suerte y por lo pronto ahí nos vamos en el juego que van a tener en el paso para que una pelota le ponga el placazo con su nombre antes de que se vaya a las Ligas Mayores. Sí, que dice que te va a esperar en el paso Texas porque él es del paso Texas, entonces que quiere ver que hay que le firmes una pelota. Ah, claro, con todo gusto, ahí vamos a estar firmando la pelota que usted guste. Antes de que se vaya a las Ligas Mayores y buena suerte. Muchas gracias, allá nos vamos a ver. Hasta luego. Ahí está, la gente ahí apoyándote. ¿Tú como deportista ya con larga premeditoria, qué sientes cuando la gente te da mensajes bonitos? A uno, cuando le piden fotografías. A ver, ¿qué haces? ¿Y lo que te...? ¿Tu cara? Cuando te piden, no, bueno, todas las fotografías. Pues me pongo para la foto. No, o sea... No es cierto, porque yo no quise tomar una foto con él y no quería... No, te dije que sí. No, la verdad para uno, cuando personas así te hablan para desearte éxito, para uno es una motivación, le ayuda a seguir siendo humilde. Seguir siendo humilde, que es lo que hace que mucha gente... Para ganarte la amistad de muchas gente que te está apoyando, de que tengas la atención de ellos para que te estén siguiendo. Y a uno lo motiva para jamás, para seguir luchando y seguir estando donde está uno. Perfecto. Pues bueno, ahí para que la gente también que ha preguntado. Yo sé que, digo, varios medios de comunicación lo han solicitado para entrevistar. Y por otra parte, nos vamos a... Hasta lo entrevistan por Facebook, me consta. Bueno, vamos a dar información acerca del estatal. Vamos a platicar acerca del estatal, Yair. Sí, poquito nada más. Sí, poquito. Te vas a leer unas declaraciones que hizo Chito Cerecer referente a esto. Que hace un par de semanas el equipo de los indios de béisbol quedó fuera en este campeonato de Chihuahua-Vide. Fueron derrotados por los dorados. Y algo que mencionó es que se va a platicar para la siguiente temporada. Y lo primordial que tienen que agarrar son lanzadores. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Y qué opinas acerca del equipo indios? Yo pienso que, la verdad, yo no vi ni un partido. No vi los pitchers, no vi quién pichó en los play-offs. No supe nada. Yo nomás vi los resultados. Y yo siempre he dicho que aquí en Juárez hay mucha gente, muchos jugadores que pueden estar ahí en los indios. Que pueden hacer el mismo trabajo que los que traen de fuera. Porque uno estuvo así el año pasado en Diablos. El antepasado eran puros jugadores de nombres. Y trajeron, hicieron una renovación de puros jóvenes. Y la cual fuimos campeones y vio el resultado. Porque los jóvenes jugamos para que la gente nos conozca. Jugamos por la camisa, por poner en alto la ciudad, por poner en alto el equipo. Porque el equipo sigue agarrando prestigio. Los indios siempre han sido un equipo importante en el estatal. Es un equipo que los demás jugadores de los otros equipos saben que es una ciudad donde se da el béisbol. Que hay muchos jugadores buenos que dan pelea. Y desgraciadamente esta temporada no fue lo que pensaba la gente. No ganaron. Pero volvemos a lo mismo. Es béisbol y nunca se sabe lo que va a pasar. Perfecto. Carolina. Eduardo. ¿Algo que le quieras preguntar a Jair? Muchas gracias. Pero, bueno. Preguntas. Preguntas. Jair, ¿te sientes preparado ya para el inicio de la temporada o todavía querías más vacaciones? Fíjate que está muy raro. Estoy en la temporada y quiero estar en la casa descansando. Y vengo aquí a la casa y me desespero de no hacer nada, de estar encerrado. Y estoy desesperado por jugar. Yo soy de los jugadores que no les gusta dejar de pichar porque me afecta en mi rendimiento de brazo. Y a lo mucho duro una semana, lo más que dura es una semana sin hacer nada, de que desintoxicarme del béisbol por un rato y estar con mi familia. Y después de esa semana, volver a empezar a hacer gimnasio, a correr, a tirar, como aquí hemos estado jugando los fines de semana. Pero ahora esta vez no descansé mucho y siento que voy a llegar preparado a Mexicali a ganarme un lugar de abridor. Yo quiero ir a ganarme un lugar de abridor por todo eso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Jair. Muchas gracias por esta entrevista. Esperamos que vuelvas pronto y también cuando sea por vías telefónicas, no te agarremos ocupado. Vamos, la otra vez que te agarré ocupado, ¿no? Estabas ahí entrenando. Ah, sí. Estabas en entrenamiento a lo mejor, ¿verdad? Sí, en entrenamiento. Pero nada, muchas gracias por siempre estar al pendiente con nosotros y pues que te va muy bien. ¿Qué equipo del béisbol de las grandes ligas le vas? Pues nada menos que en los Yankees. Ah, ¿está? Sí sabe de béisbol. Sí sabe. Algo que le quiero decir a la gente de Ciudad Juárez de ir, que bueno, pues, te ha apoyado en tu carrera y que, pues, está al pendiente de lo que sube contigo. No, un saludo a toda la gente béisbolera de aquí, Ciudad Juárez. Este, que sigan apoyándome, deseándome lo mejor para cada temporada y un saludo especial a mi familia. Ajá. A mi familia, a mi hermano. Un saludazo, sí, un saludazo también. A mi mamá. A mis abuelos que están aquí. Pero en especial a mi sobrino. Ah. Que tenía, tenía mucho que no lo veía y ya me está ganando, está creciendo ya. Perfecto. Gracias a ustedes por la, por la invitación. Ok, pues, muchas gracias, Jair. Esperemos que vuelvas una vez más y que nos platiquemos mucho, mucho de deportes. Y que te vaya muy bien. Y que le hagan muy bien, Carolina. Bueno. Ahí te contestó los, los WhatsApp y la entrevista. ¿Cuál está? Ya dijiste, está grabado. Bueno, vamos en una pausa comercial y regresamos. Vamos en una pausa comercial.